El cubo se... ...está hecho de 25 litros. Se le nombra el cubo. Así es como se vende el pulque, y también como se paga la guamila, como entra. Se lleva una contabilidad por cubos. Echándole la guamila al pulque, no debe de trabajar más. Porque si trabaja más el pulque, el pulque pierde el sabor. Se le nombra, oye, tu pulque está guamilado. Es que está empachado. Es como uno cuando se empacha, uno le agarra a uno de arriba, así al pulque. Se pone... Se pone feo. Don Felipe, platíqueme de los curados. El mejor curado ahorita, el más caro, el curado más sabroso, más caro que es el piñón. Porque el piñón es caro también. Sí. Un kilo de piñón debe llevar más de 20 litros. No debe de... ¿Y cuál es el proceso? Ya que está el pulque hecho, se le agrega la fruta o...? Sí. Sí, sí, no. El pulque debe estar, bueno, cocido, para hacerlo securado. No hay curado de piñón, de fruta natural. No. Hasta de ostiones. Ostiones. El ostión lleva 15 cosas. No, ese no lleva... Ese lleva 15 ingredientes. Hasta sal lleva limón. ¿Usted hace curados también? Sí, sí, sí. ¿Y qué le gusta más? ¿Los curados o el pulque natural? No, yo no le gusta más el natural. No… 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 Gracias por ver el video